Mensaje número 30 y 6. Hola, guapo. Soy yo, Linda Susan. Llamaba para saludarte. ¡Hola! Hasta mis gatos querían saludarte. Saluda, Donald. Bien, Sandy, saluda. Señor cara de gato, es tu turno de salud. Señor cara de gato. En fin, llámame. Llámame hoy. Ah, ¿cómo salgo de esta? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!